Cuento. Limonada. En casa de Vanessa todos se disponían a almorzar. Vanessa puso los individuales y preparó una rica limonada para su familia. Al preparar la limonada ella había tomado unos cuantos vasos. Ya sentados en la mesa, en lo mejor de una charla amena, Vanessa sintió deseo de ir al baño, pues había tomado mucha limonada, pero no quería interrumpir la charla ni las historias que su abuelo contaba. Su mamá se dio cuenta que algo le sucedía y se acercó a preguntarle, ¿todo está bien? Quiero ir al baño mamá, pero no quiero interrumpir, dijo Vanessa preocupada y con prisa por ir al baño. Vanessa, si pides con educación no interrumpirás nada. Es importante pedir permiso antes de pararte de la mesa, dijo mamá. Pero me das vergüenza mamá, no quiero interrumpir, dijo Vanessa. Mi hermosa niña, cuando pides por favor y agradeces, llenas el espacio de cordialidad, dijo la mamá. Entonces Vanessa se paró y dijo, permiso por favor, iré a los servicios. En ese momento sintió que el comedor se llenaba de colores como el arco iris. Por favor, cuando la intención de tus acciones es positiva, la cordialidad se deja ver en el espacio en el que estás. Recuerda pedir permiso para levantarte y salir, si estás en clase o en alguna reunión.